Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master de Dominion desde Drakensan para comentaros un poquito sobre la actualización 217 Voy a hacer un vídeo rápido, no me voy a entretener mucho porque realmente tampoco es que tenga grandes cosas lo que es la actualización más allá de lo que es el evento Y el tema de la fundición de las mascotas y por último lo del tema de la modificación de presentación de las estadísticas de los personajes Bueno, de los ítems en este caso ¿Qué es lo que han hecho? Básicamente nos han metido por un lado una actualización, empiezo por lo último, voy por orden inverso como lo he dicho Por un lado nos han metido el tema de que en un momento dado lo que es los ítems, sabéis que traían un montonazo de decimales detrás de cada uno de los hechizos Y hacía en algunos casos un poco tedioso el leer ese, digamos, tanto dato, ¿no? Pues lo que han hecho ha sido simplificarlo, entre comillas, ¿vale? porque lo que han hecho ha sido quitar un decimal No es que haya sido una gran simplificación, pero bueno, algo es, han redondeado básicamente Los redondeos, no sé cómo los van a hacer, no sé si son al alza o a la baja, ¿vale? Son redondeos, pero no he visto por ningún sitio si lo van a hacer el redondeo hacia aquel lado Porque luego después por aquí dice que, por aquí dice Que muestra redondeados todos los valores base y de hechizo Pero redondeados hacia arriba o hacia abajo Es que esto es importante, ¿vale? porque parece una tontería Pero ese decimal mal redondeado, pues puede darnos un, digamos, una estadística un poco falsa No obstante, vamos a poder intercambiar entre esta vista simple y una vista avanzada Aparte, han añadido un porcentaje al lado de cada una de las estadísticas base Y de las, digamos, de los niveles de hechizo Que tiene los encantamientos, básicamente Para saber cómo de poderoso es con relación al poder máximo Que podría alcanzar dentro de ese nivel de objeto, ¿vale? Eso es importantísimo, por lo menos para mí Porque hay muchas veces que yo cojo un objeto y digo ¿Y esto es bueno o es malo? Bueno, pues si ya directamente ves que tiene un 20% Pues ya te puedes hacerte un poco idea Como sabéis, evidentemente, luego después esto se le puede meter aumentos Por lo tanto, habrá que estar pendientes en un momento dado Si realmente es interesante o no es interesante Más cosas que han añadido El tema de la comparación de anillos, ¿vale? Todo esto es en cuanto a lo de la vista, ¿vale? Sabéis que en un momento dado cuando tú ponías el ratón encima de un anillo Que te querías intercambiar por otro Solamente te lo comparaba por uno de ellos Ahora han añadido para que se pueda cambiar con una tecla Y puedas alternar entre uno y otro Y así poder ver un poco Respecto al segundo punto Que es el tema de lo de las mascotas, ¿vale? Básicamente, ahora las mascotas sobrantes En lugar de venderlas Que las puedes vender si quieres Lo que van a hacer va a ser Añadir un sistema por el cual Tú puedes fundir esa mascota ¿Qué es lo que ocurre cuando tú fundes una mascota? Que realmente se hacen el... No es que... O sea, lo ponen como fundición de mascotas Pero no es una fundición como la de las armas O sea, esto se va a hacer en el banco de trabajo Para lo que hace falta un manual Ese manual lo podéis conseguir por 20 tréboles O por 619 draken Y bueno, pues básicamente lo que hace Es que en un momento dado Dependiendo del nivel de la mascota Te van a dar más crecerita O menos crecerita Subiendo de 1, 2, 5, 10 y 20 Creo que eran, ¿no? 1, 2, 5, 10 y 20 Sí, correcto, madre mía Es que estudio, estudio, me estudio Las cosas que no veáis Esto es una maravilla Yo me he levantado hasta mañana temprano Nada más que para leerme todo esto Y son las 10 de la mañana Son las 11 de la mañana Y estoy haciendo ahora el vídeo O sea, imaginaos Ese es mi nivel Ese es mi nivel Bueno, común y mejorada Básicamente nos va a dar Una de crecerita La mejorada Evidentemente Hasta donde yo entiendo Debería ser más caro Que la común ¿Vale? Pero nos va a dar lo mismo Entonces no lo sé Cómo lo van a hacer esto exactamente Pero bueno Luego después La mágica Nos va a dar 2 La extraordinaria 5 Etcétera Tal y como lo estáis viendo En pantalla ¿Qué es lo que ocurre? Que esto va a costar un hueván caro Básicamente la común y la mejorada Son 33 monedas de oro De base Por lo que yo entiendo ¿Vale? Al tener las dos La misma recompensa A partir de ahí Ir sumando ¿Vale? Si por 1 Me están dando 33 Por 2 Me debería costar 66 Para 5 Pues Seguir multiplicando 155 ¿Vale? Y así sucesivamente Yo lo entiendo al menos de esa manera Aplicando un poco de descuento Que es lo que haces normalmente Cuando haces una mejor Pero No lo sé ¿Vale? De momento 33 de oro Que es lo que viene aquí Me parece Una burrada Así que Seguimos Fiestas de la primavera Básicamente Este evento Que es el evento de Pascua Lo que han hecho ha sido poner Dos barras de progreso Por lo que Digamos Se entiende De lo que es el evento Vamos a tener que estar recogiendo Unos huevos de Pascua Que son verdaderos Y otros que son falsos No sé si queda una de las barras Para ir en ese sentido Es decir Vamos a tener una barra Para los huevos de Pascua Verdaderos Y otra para los huevos de Pascua Falsos Porque ahora A diferencia de lo que es El evento de los invencibles Las barras Digamos que No van a ir dependientes Del nivel de dificultad Sino que van a ser dos barras Que van a poder ser completadas Por todo el mundo Así que entiendo Que va a ser un evento De grindeo a muerte Van a poder hacer Van a poder aparecer Los huevos de Pascua En cualquier mapa ¿Vale? Es una cosa que Lo han añadido Excepto Que esto es importante Dentro de la cima De la perdición Y las guardias secretas ¿Vale? O sea que Esto Tenerlo en cuenta ¿Vale? Pues si acaso Entréis a las guardias secretas Y decir Joder que no me han dado Nunca un huevo En las guardias secretas No amigo Es que ahí no te las van a dar Porque ahí Lo que nos vamos a encontrar Va a ser con la jefa De los aguafiestas Va a haber unos Como enemigos elite Entiendo que son Los aguafiestas de primavera Que nos van a poder soltar Draken Y luego después aparte Vamos a tener A la jefa de los aguafiestas Que va a ser la que nos va a dar Básicamente Treboles dorados Y luego después Nos puede dar la montura Del huevo de la fiesta De la primavera Y aparte No sé si en ese En concreto Vamos a poder conseguir El disfraz Este Del narciso Que a ver si me entendéis O sea no es que me llame Especialmente la atención No me interesa En líneas generales ¿Vale? Ir disfrazada del narciso Pues yo que sé A ver si me entiendes Pero que lo vamos a estar viendo Bastante A lo largo de este evento Luego después ¿Qué más cosas se han hecho? Dentro de lo que es El este La jefa de los aguafiestas Es la que va a aparecer Las guaridas secretas Yo lo he comentado Y ya a partir de aquí Empezaban con la corrección De errores Han hecho un cambio Para lo que es el mago Bueno aquí veis Los diferentes tipos De huevos que van a hacer Que bueno O el draken O el hielo eterno O la sombra tétrica No hace falta que os lo explique ¿Vale? O sea huevos diferentes Pero que esto no quiere decir Que vayan a aparecer Dentro de las guaridas ¿Vale? Que esto es simplemente Que van a variar En función del mapa En el que estemos Lo cual me parece bonito Para que nos vamos a engañar Eh... Respecto a los cambios Y mejoras ¿Vale? Esto viene como cambio De mejoras Pero ahora veréis Que no ¿Vale? O sea vamos a ver Por un lado El tema de que han añadido El emote de liberación A la bolsa del coleccionista ¿Vale? Para los que lo tengáis Que os da un millón De fragmentos de materia Y se puede conseguir En el mercader Que hay en la ciudad Arrancada de Cardune Básicamente paralelos Y bueno Pues básicamente Lo han añadido Y aquí es donde viene La historia ¿Vale? Porque dicen El daño de piromanía ¿Vale? De los magos En su efecto de incineración La habilidad de la pirogola ¿Vale? Ha aumentado De un 15 a un 25% Y diréis Hostia Pues entonces Ahora la pirogola Puede que esté mejor Con respecto Al hielo ¿No? Que es prácticamente Lo que está utilizando Todo el mundo ahora La esfera de La esfera congelada Y tal Ahora os comento Sobre eso ¿Vale? Y luego después Lo que han hecho Ha sido reducir El número de guardianes Aparecido durante La aventura supera De tu habilidad Del acontecimiento De la luna nueva ¿Vale? Si no me equivoco El de la luna nueva Es el de brujas Y los guardianes Se refieren A los golen de piedra De esos que aparecían En dificultades más altas Que aparecen En la parte de la derecha Cuando vas por el río ¿Vale? Que aparecían como un huevo O sea Era algo como Inviable directamente O sea A lo mejor te salían 14 O yo que sé Un huevo Corrección de fallos Y aquí es a donde iba Con el tema De lo de la esfera congelada Y dice Se ha corregido un error Por el que el efecto De reducción Del tiempo de recarga De sincronicidad No funcionaba De la manera correcta Al combinarse Con runas de la concentración Y dices Vale No sé ahora mismo Ni que era la sincronicidad No sé si esto está Dentro de la habilidad De singularidad O que No lo he mirado Pero bueno Ya está Se supone que lo han mejorado Con las runas de la concentración Yo es que como runas De estas no tengo Pues no sé Ya me contaréis Si alguno las utiliza Si realmente Habéis notado alguna diferencia Y dice Se ha corregido un error Por el que piromanía En su efecto De incineración De la habilidad Pirobola Infligía el daño Dos veces por segundo O sea Esto ha sido Un bug que tenían Vale Que básicamente Pues cada vez que Hacía un tick de daño En lugar de hacer uno Hacía dos ticks de daño Es decir Ese daño que metíamos De quemadura Pues estaba produciendo El doble de daño Que es lo que ocurre Que si la pirobola Ya de por si a mi no me gustaba Pues ahora Me va a gustar menos Entonces Aunque me estén metiendo Por aquí Un 15 a un 25% Lo más probable Porque es además El efecto de incineración Que es la que han revisado Vale Le han aumentado un 25% Pero lo que han hecho Ha sido quitarle por aquí El tema del doble tick Lo cual me parece lógico Vale Que lo hayan quitado por el lado Lo hayan añadido por el otro Pero habrá que ver Si realmente la pirobola Sigue siendo lo mismo que era Vale Habrá que hacer cálculos Con respecto al cazador Pues básicamente Se ha corrigido un error Que causaba Que la pulsión De la habilidad flecha explosiva Infligiera daños de fuego En lugar de físicos Esto pues Me imagino Que le vendrá bien Porque ahora Con los daños físicos Podrán hacer daño A todos Y no solamente Un daño reducido Para aquellos que tengan Resistencias al fuego Y luego Y luego El equipamiento Dice Se ha corrigido un error Que causaba Que el bono Por conjunto De poder salvaje De dos oros Que aumentaba El radio de daño De la torreta tesla En dos metros Activara también El talento Descarga aturdidora Vale Así que bueno Pues básicamente Un nerfeo Para el enano De alguna manera Vale Porque se ve que Estaba actuando Algo que no debía actuar Ya digo que yo Sobre nanos Pues bueno Sobre mecánicos No entiendo demasiado Así que bueno Pues aquí lo dejo Ya sabéis Tenéis aquí toda la información Por si lo queréis leer Vosotros mismos Yo os he hecho Un pequeño resumen Que nos ha llevado Menos de 10 minutitos Así que espero Que lo agradezcáis Que este vídeo sea corto Y me voy a grabar Que hoy tenemos Dragon Sun Y tenemos también Ata Herrera Y tengo que grabar Muchas cosas Así que nos vemos Chao Chao